¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Telenoticias. Bienvenidos al resumen semanal informativo más completo de la reglación de los hechos más importantes de los últimos siete días. Como siempre, vamos a estar compartiendo con ustedes toda la información, noticias, y ustedes pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro mail, a través de nuestro correo electrónico, www.tele.noticias.yahoo.com o bien visitar nuestra página Facebook Telenoticias y allí se va a encontrar con toda la información. Hoy nuestro programa va a contar con importante información, noticias que tienen que ver con la actualidad nacional a través de nuestro servicio asociado Argentina en Noticias. También vamos a tener las festividades religiosas, en este caso lo que ocurrió en la ciudad de Frías con Santa Rita de Casia, festividad muy importante para la cristiandad. Los festejos del 25 de mayo, lo que ocurrió en las ciudades frías, lo que ocurrió en algunos establecimientos educacionales y también lo que ocurrió en la localidad tucumana de La Cocha, donde una importante fiesta sobre la revolución de mayo. ¿Qué más tenemos para contarles en nuestro programa de hoy? La presentación de un libro, de un poemario de escritores frienses. Esto estuvo a cargo de un grupo literario llamado AMA, que se llama Madre Americana, y es un libro muy importante porque está nutrido de poetas y de escritores que no son conocidos. Región Albigasta y una importante reunión, la gente del PROSAP, juntamente con el intendente de Frías, se reunieron con distintos emprendedores, con distintos microemprendedores de la región para encarar algunos proyectos. Esto va a ser alguno de los temas que vamos a tener en nuestro programa de hoy. Si le parece bien, vamos a empezar a desarrollar la información. La primera noticia tiene que ver con lo que ocurrió precisamente en la Argentina a través de nuestro servicio asociado argentinaennoticias.com. Luego, por supuesto, pegadito, nuestra primera tanda comercial con los auspiciantes que hacen posible nuestro programa. La información nacional.